en vivo por la red Onda UNED.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED.com verdaderamente acortando distancias verdaderamente acortando distancias esta es Onda UNED y este pues aliándonos en este momento con la Universidad de Costa Rica este con la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica y la concentración de comunicación pues en este esfuerzo que hemos realizado llamado Voces Silenciadas dando voz a pues grupos que tradicionalmente han estado fuera de la posibilidad de expresarse en los diferentes medios de comunicación y para iniciar esta conversación que hoy llevamos hasta el sur de nuestro país el hago el contacto con don Marvin Amador él es este profesor de la Universidad de Costa Rica y este pues él va a estar presentando a nuestras invitadas e invitado del día de hoy adelante Marvin muchísimas gracias Sebastián bueno gracias a vos y por supuesto también a Pamela Castro que nos ha estado apoyando ya con la ayuda a todos los compañeros y compañeras que llegaron desde desde la parte del sur de Palmar para participar en este espacio en esta conversación hemos abrimos digamos esta versión de hoy del espacio que hemos llamado Voces Silenciadas tal y como mencionaba Sebastián en un esfuerzo por tratar de abrir un pequeño este lugar un espacio de escucha de compartir de hacer interlocución con tanta gente de nuestras comunidades que suele ser invisibilizada excluida de los espacios en donde se toman decisiones y de los espacios en donde se da a conocer lo que la gente hace piensa sobre su vida y sobre la realidad agradecerte a vos a Pamela y por supuesto a los compañeros y compañeras del sur que nos acompañan hoy que hacen un enorme esfuerzo por estar allí este así como hace una semana estuvimos conversando con algún compañero de la zona norte que nos compartía un poco de las perspectivas a propósito de las realidades también que afrontan grupos campesinos en la zona norte hoy hemos hecho el esfuerzo por procurar la participación en este espacio de interlocución con un colectivo en realidad es un pequeño grupo mucho más grande dadas las condiciones no podíamos se nos complicaba mucho invitar a un espacio más amplio pero bueno con un gran esfuerzo que han hecho para poder estar allí en la sede de la UNED en OSA tenemos hoy la posibilidad de compartir con digamos con cuatro personas que son personas de las comunidades igual que todos nosotros que vivimos que tratamos de salir adelante en un esfuerzo pero que además destacan porque en como parte de ese esfuerzo este se interesan y se ocupan por desarrollar el digamos las acciones y el activismo necesario para tratar de defender sus derechos y de promover y de proponer cosas desde el lugar que les ha tocado desarrollarse y desempeñarse como personas hoy tenemos así ni a ávila ahora ellas y ellos nos van a dar más detalles de su de sus personas tenemos así ni a ávila a cintia nández a tayron medina y a renier canal canales ellos cuatro en representación de un colectivo al que le nominan coalición de luchadores de la de la zona norte ahorita vamos a abrir un espacio para que cada uno de ustedes nos cuente un poquito más sobre sus vidas sobre sus personas recuerden que tenemos una hora en total para conversar hoy así que en la medida de lo posible pues y al punto sobre todo para que a partir de conocerles que nos interesa y por supuesto es parte de la dinámica propia de todo momento de comunicación sobre todo cuando tratamos de propiciar estos encuentros alternativos pero tenemos también el interés al final de cerrar tratando de compartir con ustedes sus inquietudes y sus propuestas sobre la situación que está quejando bueno a la zona y al país en general entonces yo quisiera para abrir este espacio de presentación de encuentro preliminar que es necesario para para empezar la comunicación como se debe yo quisiera preguntarles puntualmente a cada uno cada una quiénes son ustedes de dónde nos visitan de viven a qué se dedican y qué qué hacen para salir adelante con sus vidas también perdón también que nos cuéntenme un poquito de cuáles han sido sus experiencias como activistas en dónde han estado involucrados involucradas en luchas en acciones que apuntan a eso a defender los derechos a ser visible y sensible sus posiciones sobre las cosas que pasan allá en la zona entonces quizás como para ir ordenando quizás empecemos como con doña cintia adelante doña cintia cuéntenos usted buenos días mi nombre es cintia no de sabía vio en cintia chambina palmar sur la verdad estaba activista de nacimiento como se dice porque me encanta apoyar todo lo que tiene que ver en estos campesinos verdad y proyectos que están por venir la verdad que ya lo traigo de nacimiento como dije y también me siento con ese compromiso de ayudar y de aportar apoyo mucho a las comunidades indígenas verdad y estamos en ahorita en este momento tenemos vamos para siete años de estar luchando en estas tierras de cintia chambina siete años muy arduas de mucha lucha pero seguimos adelante estamos en pie de lucha todavía muchísimas gracias doña cintia me parece que con ustedes estuvimos reunidos o fue con doña cintia ahora me pierdo en una sesión de conversatorio que tuvimos ahí para hacer precisamente una reconstrucción del proceso de lucha por el derecho a la tierra en la finca este ahora me ayudan a recordar porque me confundo entre doña cintia y doña cintia y a propósito de la confusión tal vez le pedimos a doña cintia que nos que nos comparte un poquito quién es usted doña cintia dónde vive a qué se dedica y cuál es como su su experiencia en estas líneas de de emprendimientos para defender sus derechos y tratar de salir adelante de la mejor manera posible buenos días compañeros agradecerles en primer lugar verdad por la el colectivo de educadores y la oportunidad que nos dan para estar aquí hoy compartiendo nuestras ideas y inquietudes soy Cine Ávila Amador de Finca Térraba contrabosa RL este 524 muy contenta muy feliz de participar en esta en esta oportunidad verdad en este espacio y compartir inquietudes que tenemos las cuales hemos estado muchas veces en manifestaciones pacíficas dando a conocer verdad nuestras disconformidades con el gobierno y con muchas cosas que nos han perjudicado y que nos perjudican en este país verdad pensando siempre en el en las futuras generaciones y luchando verdad por un país mejor por un país libre porque el país que tenemos es algo muy bello muy bonito y por lo cual hay que luchar hasta el último día verdad por este país muchísimas gracias doña Simia este muy claro su mensaje vamos a continuar ahora en un rato abonando más digamos a estas inquietudes que nos comparte y a propósito de su inquietud de ese esfuerzo que hacen por las futuras generaciones tenemos la la posibilidad de contar hoy con un una persona joven digamos un adulto joven que está allí en el grupo que se llama Tairón entonces vamos a pedirle a Tairón que nos comparta también un poco quién es de dónde es a qué se dedica y cuál ha sido como su experiencia en estas líneas de las luchas para defender sus derechos adelante Tairón buenos días este mi nombre es Tairón Alberto soy estudiante del CTP de Osa y trabajador independiente muchas gracias Tairón este de nuevo en un rato podremos compartir un poco más sobre las las experiencias y las líneas en las que han estado involucrados y a propósito también de eso un saludo muy fraternal muy cariñoso a Renier que está por allí que ha sido compañero también en varios procesos y cuéntanos usted Renier dónde es a qué se dedica y cuáles han sido por lo menos algunas porque son demasiadas yo lo sé algunas de las actividades en las que ustedes han estado vinculados y participando ustedes nos escuchan bien ahí Renier ¿alguien le puede ahí como por favor avisar a Renier que necesitamos que active el micrófono porque está está desactivado ahí ahora sí ahora sí Renier se le escucha la mano buen día compañeros y compañeros ahí a la distancia un cordial saludo a este programa de voces silenciadas que entre la universidad de Costa Rica y la universidad estatal a distancia han creado para permitirle a las comunidades expresar sus ideas y dar a conocer parte de su experiencia de lucha como bien como bien lo apunta el profesor Marvin Amador agradecer también a la compañera Pamela aquí de la sede de la UNED en Palmar Norte por facilitar las instalaciones y el equipo de esta importante universidad pública para que el colectivo de luchadores sociales de la zona sur pudiera de alguna manera conversar hoy con ustedes y comentarles acerca de nuestras experiencias de lucha yo soy golfiteño vivo en la comunidad de La Gamba tengo varios oficios pero el que más me gusta es el de agricultura el de la agricultura ¿verdad? aparte pues de que soy gestor local egresado de esta querida universidad estatal a distancia y que me ha de alguna manera permitido desarrollar una labor más eficiente y más eficaz con fundamento en el método científico que la universidad de alguna manera nos ha brindado a quienes hemos pasado por aquí para servir de la mejor manera a nuestros pueblos y bueno soy parcelero soy miembro de la coordinadora de lucha sur sur que es un espacio de coordinación de intercambio de información de solidaridad entre las organizaciones que ahí confluimos entre ellas las organizaciones o los grupos de los compañeros de los territorios indígenas de nuestra querida zona sur que hoy luchan valientemente por recuperar el territorio ancestral ¿verdad? y desarrollarse tal y como históricamente lo hicieron en este país que realmente les pertenecía o les ha pertenecido a ellos y nosotros también somos parte de la cooperativa cotrabosa RL ¿verdad? que tiene asiento en Palmar Sur y del grupo Changina también que tiene su asiento en Palmar Sur y desde esta parte del territorio nacional pues hemos dado importantes luchas para mejorar las condiciones económicas y sociales de vida de nuestro pueblo asentado en una de las regiones más empobrecidas de este país de acuerdo con lo que dice el informe del Estado de la Nación en el Índice de Desarrollo Humano Sostenible ocupando lamentablemente y dolorosamente el primer lugar pobreza en nuestro país pero bueno no nos amilanamos por eso y luchamos intensamente y juramos de alguna manera que superaremos esos índices de rezago en que nos han sumido quienes han administrado durante más de 60 años este país y que han olvidado la región sur verdad y la han dejado ahí suelta alejada del progreso y del desarrollo que todos los ciudadanos de este país pues realmente aspiramos a tener ahí muchísimas gracias Renier y todos los demás compañeros y compañeras reiterarles de veras el agradecimiento yo sé que ustedes hacen un gran esfuerzo por estar allí y este esta posibilidad que nos dan de compartir ustedes la luchan y les tienen que sacar un poquito de su tiempo incluso de sus recursos para venir y poder estar allí presentes de veras muchísimas gracias a ustedes y a propósito bueno de esto de la lucha que tienen que hacer incluso para poder trasladarse desde donde viven hasta la sede de la UNED yo quisiera bueno hacer un comentario y plantearles algunas preguntas a ustedes en primer lugar el hecho de que podamos hacer esto a través de la UNED que nos facilita sus instalaciones y en un caso también que desde la concentración de comunicación social de la escuela de comunicación del proyecto de TCU 365 que es un proyecto que se llama comunicación y cambio para el buen vivir son esfuerzos que se hacen desde universidades públicas y lo hacemos bajo el entendido de que este es una parte de nuestra obligación como instituciones públicas que existen que se permiten salir adelante con recursos públicos y entonces eso también nos obliga nos plantea un compromiso precisamente con estas situaciones que mencionaba Renier situaciones de pobreza de exclusión de abandono de los sectores que gobiernan tanto a nivel local como a nivel nacional y en ese sentido pues este espacio pretende digamos ser un aporte para escuchar las voces y también propiciar procesos de mejoramiento de las condiciones de vida con otras dinámicas y otras actividades que tratamos de impulsar y bueno por otro lado en el segundo lugar a propósito de los comentarios que todos todas ustedes nos compartieron partiendo de esto último que dice Renier doña Cintia mencionó algo que a mí me pareció muy lindo muy interesante cuando hablaba de que lleva bueno que nació como activista que lleva en la sangre el activismo y uno cada vez que llega por allá por la zona sur y tiene la posibilidad de compartir con tanta gente que ha tenido que lidiar con movilizaciones y luchas a veces con garrotes golpes y sangre si no que lo digan quienes estuvieron ahí en el puente sobre el terra varias veces a lo mejor doña Cintia doña Cintia quienes hayan estado ahí nos pueden comentar un poco luego uno encuentra que la gente de la zona sur efectivamente tiene como esa ese ADN verdad es como un poco que las condiciones y la historia les han llevado a tener que asumir el rol y el reto de activistas para luchar por sus derechos una región como en buena medida lo es el país que en la que no solo predomina la pobreza sino que predomina la desigualdad y la desigualdad es especialmente un problema serio porque lo que implica es que unos pocos acumulan a costa de la no tenencia de nada de la gran mayoría de la gente y bueno a lo mejor mucha de la gente que hoy nos comparte el espacio no tiene del todo claro eso y yo quería pedirles un poco que nos compartieran desde sus perspectivas desde sus vidas sus experiencias cuál es la situación digamos en general cuáles son los problemas que tienen allá que más les afectan y por los que más es necesario emprender estas luchas en el presente yo me imagino que para ustedes tal y como han compartido que están vinculados vinculadas especialmente al trabajo de la tierra a vivir de la tierra este muchos de los problemas que ustedes viven y conocen están relacionados con eso con la posibilidad de tener acceso a la tierra de tener recursos para producir para vivir pero bueno cuéntenos ustedes en dónde están precisamente los problemas más sensibles más visibles y cómo cómo hacen ustedes para salir adelante en estas condiciones limitadas que nos ofrece la realidad en una situación general pero que se agrava ahora con la pandemia y todas las restricciones que tenemos yo quisiera ahí dejar un poco a ver quién quisiera animarse para compartir y pero me gustaría escuchar nos interesaría escuchar un poco a todos los que participan en la sesión de hoy no sé si doña Cintia doña Cimia Tayron o Remier quién quisiera animarse a empezar sí mira bueno la preocupación es que tenemos al menos los agricultores es la tenencia de la tierra es algo muy preocupante verdad ya que hemos realizado algunos proyectos no nos han podido aprobar verdad por por la problemática del estado de los terrenos que tenemos yo como agricultora ganadera eso me preocupa mucho porque mi proyecto lo he llevado encaminado encaminando a lo que ha estado a mi alcance verdad duras y maduras pero ahí voy y qué más desearía yo que poder desarrollar un proyecto más más eficiente a a lo que yo sueño verdad y he soñado siempre en lo que es mi parcela pero por esta esa problemática que tenemos y ahí no hemos llevado a cabo esos proyectos que tanto necesitamos yo soy una de las mujeres que forma el grupo de mujer semilla que estudió por tres meses en en Cartago verdad agricultura orgánica en el INE estudiaron ustedes verdad doña Cina perdón en el INE estudiaron exacto sí en el INE la chinchilla es una de las actividades pues que que yo llevo verdad la mayor bueno tengo varias actividades pero la la más fuerte la mayor que llevo es ganadería y igual preocupante siempre verdad porque por muchas cosas no le prueban a uno para poder tener qué sé yo en un estado mejor el proyecto que uno lleva ahí a lo que está al alcance de nosotras yo como mujer pues me preocupa mucho el estado también verdad de saber que este gobierno quiere privatizar la semilla nosotros como agricultoras que como verdad eso sería un golpe para nosotras saber que una como yo y como los compañeros agricultores todos en general vamos a producir y sacar nuestras propias semillas de nuestros terrenos y tener que pagar por esa semilla para volverla a sembrar o sea eso no es justo sinceramente esa es una de las desconfermedades que tenemos o tengo verdad porque es una de las cosas que nos perjudican la privación del agua igual o sea son cosas sinceramente muy preocupantes y por las razones que muchas veces pues con pancartas y pacíficamente hemos demostrado ese ese sin sabor que tenemos como como patriotas como costarricenses preocupados por nuestro país y ya y seguir dando la lucha a ver hasta donde verdad se puede hacer posible todos nuestros sueños porque al menos yo soy una mujer sola trabajo a lo que yo puedo ir sacando y sacando verdad a veces difícilmente pero ahí voy y es una de las cosas que al menos en el INAMU también hemos hecho capacitaciones hemos llegado hasta el punto de llenar encuestas y todo verdad para ver qué proyectos podemos lograr y hasta aquí no hemos podido lograr nada por la tenencia de la tierra entonces una de las cosas en mayor preocupación verdad aparte y por encima también el estado de este país este gobierno corrupto verdad que se ha estado queriendo salir con las de él y muchas cosas y son las cosas que no compartimos porque cómo es posible que de la clase baja sí y los de los ricos no o sea cómo es posible que este gobierno quiera cobrar impuestos y muchas cosas a la a la clase baja y cómo es posible que a la clase alta no o sea uno sí y ellos no ellos que tienen posibilidad de hacerlo porque no lo hacen pero injustamente siempre las cargas y todo cae en los más en los más bajos de económicos gracias doña sinia yo creo que ahora vamos a retomar un poquito de esto último que usted nos dice tal vez doña cinte que también me parece que está vinculada a ella la lucha por las fincas este nos puede contar bueno a propósito de esta inquietud de qué problemáticas viven y para conectarlo con lo que nos dice doña sinia cuál es la situación que tienen ustedes en este momento respecto a la tenencia de sus parcelas yo tenía entendido que ya estaban en un proceso o un poco a la espera de un proceso administrativo que les permitía por la vía de una adjudicación de la tierra al banco les iba a permitir este digamos ir en un proceso posterior de adjudicación de las parcelas en qué situación están en este momento ustedes viven allí tienen alguna condición de propiedad o de cómo está la cosa doña cintia es preocupante la verdad que la tendencia a la tierra ha sido el factor verdad más preocupante en el agua de nosotros y además hay otros factores como el agua y la luz no tenemos agua potable es el índice vital para la vida verdad luz no tengo luz adentro estamos en ese proceso verdad ha sido muy tedioso porque se ha venido a dejar cartas al iza una vez dicen las aceptan y dicen que sí pero después no hay resultado estamos esperando vamos para siete años de estar en este proceso bueno esperando de que de que se dé la circulación de tierras tenemos un problema grande yo soy parte del grupo mujer semilla tenemos la capacitación tenemos el conocimiento pero no tenemos el financiamiento nos cierran totalmente los financiamientos por la tendencia de tierra no tener títulos de propiedad entonces obviamente no tenemos derecho a financiamiento entonces nos sacan de manos tenemos que estar trabajando como dicen unas compañeras mías con las uñas totalmente no vamos a poder salir adelante es difícil yo trabajo en plátano directamente lo vendo porque vienen los intermediarios a aprovecharse de nosotros ¿verdad? no es justo tratando de sacarle un valor agregado al plátano bueno ahora en este momento estoy cortando plátano para ver si es posible para parar un poquito para competir con los intermediarios pero aún así viene el Ministerio de Salud a trabar todo eso entonces estamos en esta crisis de pandemia sin agua sin luz tratando de sobrevivir y vienen todos estos impuestos encima de nosotros ¿a dónde vamos a llegar? Ustedes no tienen agua ni salud porque se les pide que tengan el derecho de propiedad ¿verdad? es más o menos así ¿cuál es la situación de la tierra en este momento? ¿cuál cuán cerca o cuán lejos están ustedes de que les puedan dar el título de propiedad? bueno ahorita ahorita están manos de ¿cómo se llama? se me hizo la idea ahorita está en manos de ¿qué fue la idea? tranquila tranquila ahorita está en manos el agrario y entonces depende de lo que diga el juez agrario un juez agrario depende de lo que diga el juez agrario entonces se haga este procedimiento mientras tanto nosotros estamos trabajando ¿verdad? las tierras a como podemos y sobreviviendo de lo que hacemos porque este es nuestro trabajo nuestro vivir diario realmente vuelvo a decirle tenemos capacitación tenemos conocimiento y experiencia pero no tenemos el financiamiento para salir adelante tenemos un problema ahora con la privatización del agua ¿verdad? es increíble aparentemente bueno está ahí el pedito ¿verdad? como se dice yo no soy de las que me lo creo muy muy ya está también la ley de semillas que si la privatizan por Dios ¿qué vamos a hacer? yo soy agricultora de eso vivo y ¿qué vamos a hacer si nos produce una semilla? ¿qué vamos a hacer para tenerla? ¿cómo se puede ser posible que no podemos intercambiarla? no podemos venderla no podemos regalarla no podemos hacer nada de eso por Dios necesitamos solucionar esto necesitamos que se elimine esto total que nos dejen salir adelante que nos dejen trabajar tranquilos porque lo mismo que queremos en general todos impuestos 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 no puede ser así posible ya vamos a tener que cobrar cobrar nosotros también todos porque si no todos impuestos nosotros también no vamos a tener que impuestos y ¿cómo va a ser la gente de la clase baja para comer? ¿cómo va a ser esa gente? por Dios si vea si nosotros somos los agricultores somos los que alimentamos el país y si nos están quitando todo porque nos están horcando nos están cerrando límites ya ¿qué vamos a hacer? no tenemos agua no vamos a tener agua no vamos a tener no tenemos nubes adentro y tampoco vamos a tener semillas ¿de qué vamos a vivir? porque ahora los muchachos y todo el mundo estudia y trabaja yo no soy estudiante yo no soy una persona estudiante no tuve esa chance para estudiar no soy preparada posiblemente yo nada más y se sobreviví y aquí adelante lo hicimos y todo pero ahora ¿cómo qué es lo que pasa con las personas de los jóvenes? ¿qué van a hacer? yo he visto muchos jóvenes que estudian que se preparan tienen el bachiller y ya andan ahí por Dios tenemos que encontrar la solución no hay este problema tenemos un problema grande aquí vienen las empresas aquí vienen las máquinas y como los saturan de impuestos se van para otro lado para otra parte llegan el dinero y el dinero arreglan estas calles y arreglan las calles y arreglan según ellos arreglando lo mismo que ya está arreglado y después vienen y ah no que hay que poner una encantarilla porque se nos olvidó poner una encantarilla por el amor de Dios el dinero que está cayendo en este cantón lo están utilizando no sé en qué porque no me daban cuenta y esa es la pobreza que tenemos ese es el problema de desempleo que tenemos no puede ser así necesitamos buscar la solución a esto necesitamos hacer algo porque se nos está yendo de las manos por eso es que nosotros apoyamos estos movimientos porque nos sentimos comprometidos con esta lucha porque tenemos mitos tenemos motivos que tienen que ser relevantes ya nosotros vamos de paso nosotros estamos mal terminados y hemos salido sobrevivir con nuestro conocimiento porque hasta ahora estoy tomando cursos para prepararme pero no es justo necesitamos financiamiento yo llego al Banco Nacional les he ayudado les he suplicado yo no he hecho porque yo tengo proyectos porque yo sé que son diarios de mis proyectos porque he hecho un estudio de mercado y todo y no me han cerrado la puerta cortada aquí estoy es un título vicioso siempre piden algún tipo de garantía y obviamente la gente pobre no tiene como dar garantía por más que demuestre que tiene capacidad y compromiso ese es uno de los problemas yo quería avisarles no sé si eso habrá circulado ya por allá pero parece que el proyecto de la ley de aguas fue archivado porque se venció el plazo para su conocimiento ayer usted tiene mucha razón no hay que confiarse porque uno no sabe por dónde destapan otra ventana y de repente salen con otra con otra posibilidad para seguir con estos intereses extraños pero por lo menos por los momentos ese frente parece estar por lo pronto cerrado muchísimas gracias doña Cintia yo quisiera trasladarme ahora para pedirle a Renier y a Tayrón a ver si ellos nos pueden compartir un poco tanto doña Cintia como doña Cintia nos han hablado de esta circunstancia y nos han hablado de la necesidad de movilizarse una de las cosas que yo quisiera que pudiéramos compartir un poco es este bueno qué acciones han emprendido ustedes a propósito de esta situación o de estas situaciones la zona sur como suele ocurrir con la gran mayoría de las comunidades rurales y periféricas del valle central de este país han vivido durante décadas en condiciones de abandono de exclusión y ahora en el mes de septiembre más o menos por allí en una circunstancia que explota con la pandemia pero además con una propuesta del gobierno que implica subirle más impuestos a la clase trabajadora y a la clase pobre digamos e ignora la posibilidad de cargarle impuestos a los que más tienen ¿verdad? eso es un hecho objetivo eso no no lo pueden desdecir ni en el gobierno ni en el sector empresarial el cual además fue terriblemente beneficiado con donaciones de impuestos en el contexto de la aprobación del plan fiscal miles de millones de colones que hubieran podido servir para atender tantas necesidades de hambre de salud de vestido de gente en esta coyuntura pero además no solo no se les aplicaron más impuestos a esos que más tienen sino que además se ampliaron las exoneraciones ¿verdad? por ejemplo el sector que exporta banano o que exporta piña la piña que se traslada de ahí de la zona sur y se extiende hasta la zona norte y otro lugar del país no paga un centavo de impuestos porque fue exonerada por ser una actividad de exportación bueno hay una reacción de la gran mayoría de comunidades de las zonas periféricas del valle central en septiembre a propósito de eso y entonces tal vez Renier y ahí compartiendo un poco comentarios también con Tayron ya que están ahí en la par que nos cuente un poco de eso desde la perspectiva de ustedes ¿por qué fue necesario salir a la calle? ¿quiénes estuvieron allí? en algunos momentos los medios y los representantes del gobierno incluso llegaron a insinuar de manera muy muy aventurada que había participación de sectores del narcotráfico allí ¿qué tendrían ustedes que decir en esto que se generó desde el gobierno y desde los medios pero que por supuesto nunca fue consultado para ver qué decía que pensaba la gente que estaba en las calles ¿qué podrían comentar ustedes al respecto? ¿por qué salen a la calle y quiénes fueron los que salieron a la calle en ese momento? Muy interesante Marvin la pregunta que usted formula pero antes quiero decirte lo siguiente usted mencionaba que la la lucha del pueblo de la zona sur la trae así como en la sangre en las venas como por transmisión de genes y eso es casi cierto ¿verdad? y bueno esta es una una zona histórica en donde estuvo asentado uno de los principales bastiones de la lucha obrera que era la organización unión de trabajadores de golfito que era la el sindicato bananero que libró importantes batallas para mejorar las condiciones de vida de esos trabajadores bananeros que como bien lo relata el escritor Carlos Luis Fallas y Baja en sus escritos como el de Mamita y Unaí en algún momento de la historia cuando esa empresa se instala en nuestro país en el siglo antepasado en la zona atlántica y después en la década de los treintas y a la zona sur pues realmente las condiciones de vida de eso a clase obrera bananera o de peones agrícolas bananeros era de semi esclavitud y en muchos casos de esclavitud quizás eso es lo que genera y facilita la organización de esos trabajadores ¿verdad? a través de su organización social llamada o conocida como la unión de trabajadores de golfito UTG bueno yo creo que las cosas para los sureños siempre han sido difíciles y son difíciles en este momento y no sabremos por cuánto tiempo seguirán siendo difíciles claro que eso va a depender precisamente de la capacidad de organización y de lucha de nuestro pueblo fundamentalmente para poder enfrentar el abandono que los distintos gobiernos de turno como liberación nacional y la unidad social cristiana que después de la década de los cuarentas a finales de los cuarenta se han alternado en el poder una y otra vez hasta la fecha esa es la verdad porque siguen cogobernando con el partido Acción Ciudadana que es el que nos tiene de alguna manera en las calles luchando verdad para enfrentar amenazas de empobrecimiento como nunca antes en la historia de este país se habían venido presentando sobre la respuesta que quiero darle a la pregunta que usted nos hace de quiénes estuvieron en las calles y por qué estuvimos en las calles bueno yo quiero decirle lo siguiente bueno aparte de nuestras demandas locales que ya han descrito las compañeras Sinia Ávila Amador campesina criadora de ganado y la compañera Cintia Hernández Chavarría productora también agrícola bueno yo quiero decirles que el resto del movimiento social verdad ahí representado estaba compuesto por pequeños y medianos empresarios por amas de casa por estudiantes de colegio por estudiantes universitarios de las universidades públicas que tienen presencia en la región sur por técnicos profesionales en fin una manifestación muy amplia del quehacer de los costarricenses en distintas áreas o campos eran los que se manifestaban precisamente en las carreteras de la zona sur no vamos a mencionar un solo punto porque había muchos puntos desde Pérez de León verdad que es parte de la región bronca hasta el resto de los cinco cantones que nosotros reconocemos como sur sur que son Buenos Aires Cotobrus Osa Golfito y Corredores verdad pegando con cerca hablo con la frontera panameña y habían expresiones de 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 protesta en Pérez de León y que pienso que el pueblo costarricense a través de algunos medios de comunicación porque no fueron todos verdad pudo constatar precisamente las manifestaciones de molestia de enojo y además de las demandas que el pueblo planteaba en ese momento tales como que bueno en primer lugar su repudio contra esa digamos o la pretensión del actual gobierno de la república y sus aliados en el congreso de los partidos tradicionales de de los ricos de este país de endeudar o de hipotecar en una garrotera internacional conocida como fondo monetario internacional a este país por la suma de mil setecientos cincuenta millones lo que implicaría agravar a las actuales generaciones desde luego porque estamos viviendo el presente y a las futuras generaciones verdad vamos a o sea a endeudar a este país pero quienes van a pagar esos créditos engorrosos o duros vamos a hacer la población costarricense y sobre todo quienes los sectores populares que son los que no pueden eludir son los que no pueden evadir porque ya sabemos que aquí hay una lujosa lista de evasores y de elusores que declaran cero ganancias entre ellas algunas transnacionales presentes en nuestra zona sur como Pindeco verdad que declara cero ganancias pero que curiosamente tiene nueve años de estar en eso y que se acoge al régimen de zonas francas para exportar y para importar vean ustedes que maravilla y aparte de eso de que usufructúa más de doscientas noventa hectáreas de tierra que son propiedad del estado costarricense y al cual le paga sumas ridículas que incluso en la administración del señor Pacheco de la Espriella presidente pagaban mil quinientos colones por hectárea por año oigan bien ustedes ahí en el centro de Buenos Aires pero bueno ese es un ejemplo está también ahí la transnacional palmatica que tiene en estos momentos en su poder otra cantidad de tierra propiedad del estado costarricense que se acoge ese régimen de zonas francas también vea usted que maravilla y en sus plantaciones maneja o mantiene un régimen de esclavitud semi esclavitud que es penoso vergonzoso por cierto verdad pero hablando de la transnacional Pindeco nosotros queremos decir o del monte esta empresa no solamente declara cero ganancias y dice que en otras palabras pues no le va muy bien apenas sale tablas pero nosotros nos preguntamos lo siguiente y quisiéramos que ojalá el gerente de operaciones de Pindeco nos pudiera dar una respuesta sobre esto cómo es que durante nueve años obtiene cero ganancias pero en el tramo de los nueve años compra quinientas noventa y cinco hectáreas o seiscientas hectáreas de tierra en Palmar Sur conocidas como Finca Victoria y además se proponía sembrar las de piña ¿verdad? o sea la pregunta nuestra es cómo es que a alguien que un negocio le resulta malo cómo es que compra una finca cuando obtiene cero ganancias para ampliar sus plantaciones de piña que no le generan mayores utilidades bueno ahí se la dejamos a todos los costarricenses para que se pregunten qué es lo que ocurre precisamente con estas inversiones extranjeras que algunos cacarean diciéndonos que hay que atraer porque generan mucho bienestar en nuestro país cuando sabemos que incluso las condiciones de empleo en esas plantaciones son precarias porque incluso tercerizan mano de obra amén del alto costo que le genera a los costarricenses la degradación de esos suelos y la contaminación de las aguas incluso que la universidad misma de Costa Rica ha declarado que el 90% de las fuentes de agua en esas plantaciones de piña en Buenos Aires están contaminadas y además muchas de esas aguas contaminadas vienen a a caer al hermoso y majestuoso el río grande de Térraba que es una joya de los costarricenses pero que ya está siendo dañado precisamente por esa contaminación y el otro majestuoso humedal Térraba Cierpe que es el humedal más grande de Centroamérica miren ustedes qué terrible lo que está ocurriendo precisamente con todo eso bueno muchos de los que estábamos en la calle estábamos además protestando contra eso no solamente contra el empréstito contra que se pretende de verdad hacer con esa garrotera internacional contra los elusores y contra los evasores y cuando decimos los elusores son aquellos que andan escondiendo los capitales en Panamá en Gran Caimán en las Bahamas verdad y que dicen que aquí no tienen ganancias pero manejan doble contabilidad la verdadera de ellos verdad y la que le presentan al Ministerio de Hacienda que es la paralela o falsa más bien para engañar y evadir y también eludir bueno luchábamos precisamente los sureños en los distintos puntos precisamente por eso también nos estábamos oponiendo a la venta de los activos del Estado costarricense verdad y algunos se les hace agua a la boca imaginándose comprando la Fanal verdad y otros VIXA o el Banco de Costa Rica y a otros se les hace agua a la boca con el AIA y los que pretenden incluso la destrucción de la caja costarricense del seguro social y síganle toda esa institucionalidad costarricense que ya la empezaron a destruir desde hace mucho tiempo pero que todavía no le han dado el golpe de gracia verdad que ya quieren dárselo con un gobierno traidor vendepatria entregado a los intereses de los grandes ricos de este país y de los grandes capitales extranjeros que quieren de alguna manera acabar con ese estado social de bienestar verdad que tenemos los costarricenses que al gran esfuerzo se ha venido construyendo desde la década de los 40 incluso le cuesta sangre y muerte a este pueblo costarricense verdad gracias quisiera aprovechar esto que está comentando para hacer una pregunta y retomada ahí con la participación también de nuestros compañeros porque eso que usted menciona de este interés de esta propuesta que planteó el presidente como uno de los recursos posibles para poder hacer este pongámoslo entre comillas honrar el potencial préstamo ante el Fondo Monetario Internacional la venta de activos que en realidad es como la punta del iceberg de un proceso de desestructuración del estado social de bienestar ahí queda a propósito de una coyuntura como esta que es una coyuntura de crisis que exacerba o amplía o hace más grande una crisis que ya veníamos atravesando teníamos un nivel de desempleo la zona sur abunda en desempleo pero a nivel nacional teníamos un desempleo del 12% altísimo para los estándares convencionales y que aumenta a un 24 un poco más de un 24 a partir de la pandemia digamos expresa una crisis y se proponía este préstamo como la salida mágica quisiera tal vez en un rato podemos andar en qué propuestas tienen ustedes quizás como para cerrar pero antes de eso yo quería preguntarles ¿cuánto se les ha consultado? esto es un poco que yo quisiera escuchar ahí la participación de todos y tal vez le damos ahí un poquito la palabra a Tyron para que nos nos compartas también ¿cuánto se les ha consultado? ¿ha llegado alguien del gobierno? ¿ha llegado los del ministerio? me acojo a lo siguiente de algún ministerio en la teoría ¿verdad? sirve esa la teoría cuando usted va a algún texto que explica la teoría de la democracia incluso si lo van a buscar al diccionario se define la democracia como el sistema en que el poder es del pueblo y como el pueblo le le plantea a algunos actores sociales el perfil o la función de representación de los intereses del pueblo ¿verdad? entonces uno se pregunta en qué medida estas decisiones que están planteadas ahí sobre la mesa porque a pesar de la mesa de negociación se vuelve a retomar la idea de la negociación con el Fondo Monetario Internacional ¿se le ha consultado a ustedes en el sur? ¿saben ustedes de alguna comunidad de campesinos o de pequeños productores a los que el gobierno haya llegado a contarles cuáles son las salidas y que haya acogido esas ideas? ¿verdad? porque de nuevo a pesar de la mesa con todos los pasillos que tuvo se vuelve a retomar la idea del Fondo Monetario Internacional entonces ¿dónde está la democracia? ¿qué saben ustedes? ¿han llegado representantes del gobierno? ¿han llegado representantes de los ministerios? ¿los han escuchado? porque entiendo que en algunas ocasiones han tenido algunas reuniones pero ¿los han escuchado? ¿han acogido sus ideas y sus propuestas? ¿en dónde está la democracia? ¿qué podrían decir al respecto? estamos en micrófono Renier en micrófono ahora sí ahora sí sí gracias Marvin por la la pregunta mira sí han venido estuvimos conversando con la señora Victoria Hernández ministra de economía en un primer encuentro en UBITA con otros sectores ahí de la comunidad organizados y bueno ese conversatorio por cierto que fue como de nueve de la noche a a a la una de la madrugada en donde estuvieron presentes el señor Bernal Bolaños de la casa presidencial director de casa en casa presidencial estuvo el ministro de de cómex y también estuvo el diputado del partido de acción ciudadana por cartago don Oscar Castillo curiosamente no estuvo ningún diputado de la provincia de Punta Arenas y menos de nuestra zona sur porque ellos son muy buenos en las campañas electorales para capturar votos pero en los momentos de los conflictos en la zona brillan por su ausencia esa ha sido la tónica de esto para que la gente lo sepa verdad así ocurrió con el señor Oliver Pérez perdón Oliver Jiménez y también Oliver Pérez en algún momento verdad en las luchas en los problemas en los conflictos de los sureños no aparecían verdad muy buenos para hablar ahí en el plenario de la asamblea legislativa de echar discursos en favor del pueblo cuando realmente no los representan ni están donde deberían estar con doña Victoria lo que te quiero decir fue lo siguiente lo que planteamos nosotros en concreto verdad porque nos dijeron que qué queríamos qué queríamos pero lo que querían éramos que era que que les dijéramos si queríamos algún parque infantil alguna carreterita alguna cosa de ese tipo verdad entonces nosotros fuimos más allá de lo que hemos venido pensando nosotros creemos que la zona sur requiere de un plan de desarrollo integral verdad para desarrollar esta zona sur y que ese plan debe contemplar un un plan de desarrollo industrial o agroindustrial teniendo en cuenta la vocación de la zona que es eminentemente agrícola no hay que olvidar que nuestra zona sur además es una zona muy rica lo paradójico es que nade en medio de la pobreza verdad qué contradicción y no es porque la zona sur no haya producido generados recursos en el pasado que pudieran haberle ayudado a superar o a mejorar sus condiciones económicas y sociales de vida sino que los distintos gobiernos la han saqueado la han robado incluso cuando alguna vez hubo un impuesto al banano yo quisiera preguntarle a los señores de las distintas administraciones que ha tenido este país cómo se reinvirtió ese o a dónde se invirtió ese impuesto bananero quisiera verlo aquí en la zona sur a ver a dónde fue que nos digan a dónde ocurrió no eso se fue para otros lugares se lo gastaron en otras platas verdad y lo único lo único que han hecho es buscar paliativos para resolver entre comillas verdad las necesidades nuestras y ahí está entre ellos el depósito libre comercial que está todo moribundo todo enclenque verdad eso es nada más si usted quiere aquí no se ve desarrollo por ningún lado no ningún desarrollo que haya generado en el pasado la presencia de transnacionales como la compañía bananera de los estados unidos no de costa rica como se autodenominaba ella o la stone forestal verdad sospechosa de la muerte de maría del mar de óscar fallas baldí del compañero maradiaga y de jaime bustamante no nada de eso compañeros y palmatica a ver en qué consiste su aporte al desarrollo no pero explota ese recurso valioso ese medio de producción tan importante que nos permitiría en manos de los costarricenses con un plan de desarrollo que involucre toda la institucionalidad de este país verdad y los recursos de los bancos estatales y otros a generar un plan de desarrollo de la zona sur bueno aquí no se ven aquí no están a doña Victoria le dijimos hablemos pero hablemos en serio convoquemos a la dirigencia comunal de esta zona no es un gobierno locales que hemos tenido mediocres politiqueros nada más porque políticos no son la política es una ciencia y nosotros la admiramos y la respetamos es un instrumento es una herramienta para resolver pero en manos de mediocres de politiqueros verdad de figurones que lo único que les gusta es figurar nada más verdad y satisfacer vanidades personales de estos pueblos de los cinco cantones estamos condenados a la miseria mientras eso no se logre resolver bueno a doña Victoria le dijimos que había que convocar a las organizaciones comunales a la institucionalidad pública del sector agropecuario verdad aunque algunas de ellas son nada más que cascarones como el consejo nacional de producción pero a la larga eh estoy concediéndoles algo podrían venir aquí y ver qué hacemos con ello ese mismo ministerio de agricultura y ganadería que lo han venido destruyendo y el servicio de extensión agrícola lo han casi desaparecido verdad era un servicio importante para los agricultores bueno reactivar todo eso como parte de nuestra propuesta para desarrollar esta zona sur que tiene tierras muy fértiles hombres y mujeres trabajadoras valientes para el trabajo de campo tenemos agua tenemos recurso forestal tenemos belleza escénica para el desarrollo turístico tenemos el océano pacífico maravilloso verdad tenemos cualquier cantidad de recursos para lograr resolver la pobreza extrema que se vive en esta zona que como le dije al principio es lamentable de que en este país nosotros los sureños ocupemos el primer lugar verdad en ese estado de la nación como la zona más empobrecida de Costa Rica es vergonzoso sin embargo bueno doña Victoria no hizo ninguna propuesta a eso se convoca luego a una mesa de diálogo que ya de todos los costarricenses sabemos en qué es lo que ha parado que era un diálogo de sordos un diálogo improductivo en donde al final sí muy bonito ya los escuchamos ya los conocimos a todos pero aquí vamos a hacer lo que nosotros consideramos que hay que hacer porque ya todo eso estaba previamente cocinado y lo que han hecho es estafarnos a todos políticamente verdad con un presidente mentiroso soberbio arrogante prepotente que cree que todo lo sabe o a la larga porque él prefiere escuchar los consejos de aquellos que tienen unos intereses que defender y que saben que con él lo van a lograr aunque sea a costa de sacrificar a la mayoría de los costarricenses gracias y pareciera un poco lo pregunto y vamos a ver si los demás compañeros también nos acompañan en las respuestas pero pareciera que toda la apuesta ha sido a facilitarle condiciones a ciertos sectores empresariales ha habido ha habido una mediación de los partidos tanto los locales como los nacionales bueno en el caso de los locales que son de alguna manera también derivación de las estructuras nacionales pero pareciera y a propósito de la pregunta sobre la democracia pareciera que los últimos que se toman en cuenta si es que se les toma en cuenta es a la gente a la gente organizada en este país pareciera que los partidos políticos que son los llamados a ejercer esta función de digamos de planteamiento y desarrollo de propuesta en función de las necesidades los problemas y los intereses de los pueblos de las comunidades se convirtieron en unas estructuras para que existen única y exclusivamente por y para el poder y se olvidaron del vínculo con la gente entonces como que medían las respuestas entre las alternativas entre lo que proponen los partidos políticos desvinculados de la gente y las empresas que vienen a ver cómo usufructúan lo más que pueden de las riquezas locales y la gente es la última o la absolutamente excluida de estos procesos entonces podríamos a mí me gustaría un poco pedirle tal vez a doña Cine y a doña Cinte que tienen toda la prerrogativa para hablar en nombre de digamos de la mujer y de las mujeres luchadoras y trabajadoras desde la perspectiva de las mujeres ya nos ayudó a ver un poco el panorama más amplio desde la perspectiva de las mujeres cuáles creen ustedes que podrían ser propuestas alternativas para salir adelante bueno ustedes son mujeres y son mujeres campesinas y son mujeres productoras cuáles podrían ser alternativas digamos que en este momento pudiéramos tener un sueño y es que literal lamentablemente a pesar de que se supone que vivimos en una democracia tenemos que imaginar esto como sueños porque las realidades nos lo ponen muy difícil supongamos que tenemos el sueño y que nos encontramos una circunstancia en la que el gobierno por la vía de una ministra como como una victoria o por la vía de quien sea o del mismo presidente que es el llamado a escuchar a la gente y atender sus necesidades que además se ha rodeado únicamente de ciertos sectores vinculados con el capital y con los intereses de acumulación de riqueza y pareciera que es a los únicos que escucha digamos que tuviéramos ese sueño y vienen y nos dicen que queremos escucharles a ustedes como mujeres como mujeres además luchadoras que le propondrían al presidente o a un representante del gobierno para salir adelante en la condición o en la situación de ustedes como mujeres con todos los problemas que nos han comentado doña Cimia doña Cintia alguien que quiera empezar si quiere si quiere empezamos con doña Cimia y luego continuamos con doña Cintia si mira el asunto es bueno los sueños de nosotros las mujeres que de hecho ahí tenemos el grupito verdad de mujer semilla y hemos luchado por todos los medios para para unir más mujeres para salir adelante para a lo que está a nuestro alcance porque ya sabemos y lo tenemos bien claro que por parte de instituciones o por parte económicamente por el gobierno no vamos a poder recibir ningún beneficio para ayudarnos entonces mira nos hemos reunido y hemos visto a ver cómo podemos salir adelante con nuestros proyectos pero ya igual caemos en el mismo sitio ¿por qué compañero? porque es muy difícil es muy difícil económicamente saber que uno tiene que ver cómo hace para salir adelante con todos los compromisos que tiene uno en casa y todo y saber que tiene que mantener ese proyecto que hasta aquí hemos echado a lo que ha estado a nuestro alcance a caminar y no hemos podido porque económicamente ya estamos atados de manos ¿qué más deseáramos nosotros? Nosotras unir más señoras para así capacitarlas y juntas salir adelante suplir las necesidades que nosotras como mujeres que ahí tenemos con nuestros nietos nuestros hijos y etcétera ¿me entiende? entonces ya son situaciones y los sueños más grandes que tenemos es un día poder cumplirlos poder saber que somos independientemente poder salir adelante por nuestros propios medios y no estar tampoco ahí como oprimida para trabajar tengo que estar bajo el mandato de un patrón o no yo quiero y sueño llegar yo misma en mi parcela poder generar más bien ayudar a otras mujeres con mi proyecto ¿en qué sentido? en que juntas trabajemos ha sido muy injusto sinceramente lo veo muy injusto porque al menos en mi caso tengo una posesión agraria y ni esa posesión agraria he podido yo salir adelante con que me aprueben un proyecto porque lo primero es lo que caemos a lo mismo la tenencia a la tierra ¿verdad? hemos recuplado y hemos hablado y hemos de todo pero no podemos avanzar el gobierno nos tiene atadas de mano en ese sentido y no es un año lo que tenemos luchando ahí por eso son años de años pero igual ahí seguimos con el sueño de que algún día se nos haga realidad muchísimas gracias doña Cintia doña Cintia ¿qué nos comenta usted? escuché que el gobierno de Panamá hay un proyecto muy bueno y diferente que es un capital semilla sin interés por cinco años no sé si alguno se enteró de esa noticia muy bueno el asunto se trata de que nosotros tenemos necesitamos vuelvo a decir que tenemos la capacitación la práctica el conocimiento pero no tenemos el financiamiento no se trata solo que nos den no, no también se trata de producir y acomodar conseguir un mercado porque si no tenemos esas bases no hacemos maneras de producir seguimos aquí localmente y localmente va a ser difícil avanzar nos hemos organizado como grupo Mura de Semillas para salir adelante las compañeras para la producción pero necesitamos seguir recalcando necesitamos financiamiento necesitamos ese interés que el gobierno nos escuche que no es que queremos las que nos regalen las cosas no que nos ayuden con el financiamiento y el mercado porque con eso nosotros salimos adelante eso es una estrategia que necesitamos actualmente porque no hacemos con que nos den financiamiento y al final no tenemos el mercado ¿verdad? que nos ayuden con proyectos en proyectos viables ¿verdad? que no nos pongan obstáculos en la realización de proyectos que nos hacen y nos encierran hemos participado en otros perfiles ¿verdad? de nada y por la tendencia de tierra no pueden participar en nada de esos proyectos porque todos son trabas y trabas y trabas entonces necesitamos que nos vean que nos ayuden por favor para poder realizar nuestros proyectos que queremos trabajar no queremos que nos regalen nada queremos es trabajar realizar nuestros proyectos salir adelante ayudarle a la gente a las mujeres y nos vienen abandonadas a nosotros las mujeres y el que trabaja y pide un poquito de dinero nadie le ayuda nadie lo apoya ni nadie necesitamos que se enfoque el gobierno se enfoque en esta área de la región zona sur está abandonada necesitamos trabajo no necesitamos que vengan que la institución del mismo vengan a darles unas ayudas y estemos ahí esperando las ayudas y no avancemos no necesitamos avanzar como mujer necesitamos salir adelante como mujer eso es lo que queremos nosotras las mujeres y necesitamos que lo hagan pronto porque nosotros vamos adelante y viene una generación y vienen muchos adolescentes necesitamos capacitaciones bueno ya está bien pero necesitamos que se enfoquen en nosotros los agricultores para producir para sacar el valor agregado inspirar el mercado sacar el mercado porque no tenemos un mercado para nuestros productos no hacemos nada con producir si no tenemos el mercado necesitamos que nos abran esa puerta para poderle ayudar a todas las otras mujeres que necesitamos y necesitamos salir adelante yo les agradezco la verdad que espero que nos escuchen porque nosotros somos la voz de muchas mujeres en este momento y que nos vamos a salir adelante necesitamos salir adelante por amor de Dios ayudarnos con proyectos con proyectos y con financiamiento y con un mercado es muy sencillo pero la casa de nosotros no está y eso muchísimas gracias doña Cimia yo creo que usted tiene razón ustedes bueno en este momento son la voz y además hablan con con el conocimiento y la realidad de muchas mujeres de la zona hay que hacer el esfuerzo por hacerle yo creo que lo saben pero seguir insistiéndole al gobierno en que las cosas no se resuelven perdonándole miles de millones de impuestos a los que más tiene sino apoyando a la gente que está realmente dispuesta a trabajar por una por propiciar condiciones más justas y solidarias ya tenemos que ir cerrando pero a mí me gustaría en esta misma línea ya para cerrar pedirle ahí a Tyron Tyron tiene que ha estado ahí como calladito un poquito a un lado tuvo la mala suerte de que no pudimos asignarle ahí la computadora Tyron tiene la particularidad de que expresa o reúne condiciones realmente relevantes en la perspectiva de lo que viene él es joven un adulto joven es campesino y es estudiante pero de alguna manera nos pone en el escenario de los actores sociales que vienen que pueden emprender y que tienen el futuro o especialmente el futuro dispuesto para para vivirlo y lucharlo entonces a mí me gustaría también en la misma línea de estas últimas preguntas de doña Cintia y doña Cintia que Tyron nos comentara qué piensa usted Tyron cuáles son las alternativas las propuestas lo que ustedes le plantearían a quienes estén en el rol de autoridades de gobierno tanto a nivel de la región como a nivel del país como alternativas para salir adelante para que ustedes puedan salir adelante tenemos estas sin activarse el micrófono ahí el micrófono eso nos va a afectar demasiado ¿qué ideas tendrían ustedes Tyron qué propondrían como jóvenes a las autoridades ya sea ahí a nivel local regional o a las autoridades del gobierno para mí como que se necesita un cambio porque esta cosa como va nos vamos a ver afectados no solo yo la generación que viene y todos más que nada a los adultos y bien vos estás estudiando ¿verdad? sí yo soy estudiante bien ¿y qué pensar sobre la educación? ¿es accesible la educación ahí? es difícil es complicado ¿cómo se podría mejorar el acceso de la educación para jóvenes como vos y otros otras que no pueden para mí se me complica mucho y para otros jóvenes también porque tengo compañeros que no no le hacen eso digamos no sé se ponen así de acuerdo a apoyar estas cosas sino que se ponen en contra porque esos ya están vendidos le ofrecen cierta cantidad y ellos se van en esas para ellos esto es un juego y no esto no es un juego la cosa va en serio bien quizás uno de los grandes esfuerzos que toca hacer todos juntos ¿verdad? y en eso nosotros insistimos con este esfuerzo y con otros que estamos tratando de acompañar allá como muchos otros proyectos de las universidades públicas y de las instituciones públicas a tratar de mostrar que si estas cosas no se emprenden en el futuro va a quedar dependiendo de lo que deciden otros y en un sistema democrático es fundamental asegurar que el futuro dependa de las posibilidades de acción y de participación de la gente ¿verdad? por eso es tan importante no solo escucharnos ¿verdad? que es un poco lo que Reynien nos comentaba no es solo mandar al ministro o a la ministra para que nos escuchen sino que es tomar en cuenta lo que la gente dice conocer los problemas y considerar lo que la gente puede proponer o que la gente es la que vive las realidades es la que tiene que enfrentar las dificultades en las instituciones entiende cuáles son las limitaciones que les ponen y son los que pueden bueno son los que pueden aportar significativamente más para las propuestas este vamos a cerrar la sesión por acá ya nos pasamos un buen poco del tiempo que teníamos delimitado por supuesto que reiterarles Reyniel Tairón Doña Cinia Doña Cintia el esfuerzo por venir y compartir por acá nosotros tenemos por ahí algunas cositas pendientes con ustedes con las cuales esperamos continuar y nos vamos a encontrar espero con el esfuerzo de todos y particularmente el de ustedes pronto muchísimas gracias por estar acá un saludo muy atento allá a la distancia espero que puedan regresarse tranquilas tranquilos a sus hogares y espero también que podamos encontrarnos pues más pronto que tarde en este espacio y en otros en donde podamos compartir y tratar de aportar para la solución de los problemas que nos agobian tanto en la zona como a nivel nacional de nuevo muchísimas gracias y muy buenos días que la pasen muy bien gracias a ustedes gracias precisamente por facilitar esta oportunidad de conversar un ratito acerca de de los problemitas de la zona sur verdad y dijiste algo sobre la democracia verdad a algunos se les olvidó el origen de eso del democicratos que es el poder o autoridad del pueblo verdad a ellos les interesa el poder pero no el pueblo eso es lo que quisiera yo decir lo convirtieron en una retórica y le quitaron el contenido verdad nada más es un verbo muy lindo especial verdad y eso hay que discutirlo fuerte y para que las nuevas generaciones lo comprendan y den las luchas que tienen acompañando a las viejas generaciones claro claro hay que educar más a nuestro pueblo políticamente porque a ellos no les interesa a ellos les conviene la ignorancia de este pueblo para poderlo manejar a como a ellos se les antoja de política solo una minoría quiere saber y aprender de eso para cómo manejar a la mayoría es fundamental la comunicación que permite conocer estos otros referentes estas otras miradas estas otras perspectivas de quienes son tradicionalmente excluidos de las voces y de las decisiones muchísimas gracias y buenos días nos encontramos apenas podamos que la pasen muy bien muchísimas gracias de verdad a los y las compañeras del sur que nos acompañan bueno y gracias este esfuerzo a la universidad de costa rica a la escuela de comunicación de la universidad de costa rica y también en este caso especial queremos hacer un reconocimiento muy grande a Pamela Castro Hidalgo y a Ronnie también de el centro universitario de la UNED en Palmar Norte en OSA la UNED de OSA este pues que facilitó todo la el apoyo tecnológico y el apoyo también de pues respaldar a a nuestros invitados e invitadas de hoy para que pudieran conversar y este cuando veamos y lo hemos venido diciendo aquí en Onda UNED no es casualidad que cuando tuvimos el país en protestas en los pasados meses de septiembre y octubre si no me equivoco no es casualidad que todas esas fuertes protestas estuvieran directamente vinculadas con zonas donde digamos la los monocultivos están presentes o sea los monocultivos son digamos la agroindustria de enorme escala que no considera las comunidades es la peor fuente de miseria para este país y no es una fuente de empleo efectiva y no es casualidad que ese empleo sea tan malo que en su mayoría solo explota población migrante y poco a poco los costarricenses y las costarricenses ya no quieren trabajar ahí entonces realmente es un cambio de modelo que como país tenemos que hacer y bueno agradecemos a la universidad de costa rica y a la uned de osa por haber abierto esta posibilidad para poder conversar con la gente del sur y la uned de osa está desarrollando un proyecto lindísimo de comunicación de comunicación transmedia de radio que lo vamos a estar viendo a partir del año entrante y el sueño es que cada vez más estas voces sean las que escuchemos porque cuando se cierra el puente no es por casualidades porque hay mucho olvido y mucho sufrimiento así que dejemos desde la comodidad de San José decir de ahí ¿por qué cierran el puente? bueno vamos y les preguntamos ¿verdad? no es casualidad muchísimas gracias los dejamos así esta es si mal no me equivoco ya la última transmisión del año les agradecemos porque este 2020 ha sido un año de verdad en que tuvimos que reinventarnos y le agradecemos su fiel sintonía todo este año casi 150 160 transmisiones sacamos este año y varios programas de radio tratando de llevarles todas las voces del país desde la distancia usando zoom reinventándonos antes íbamos por todo el país transmitiendo ahora lo hacemos a través de la de la computadora este y bueno muchísimas gracias por habernos acompañado que este fin de año lo haga usted bueno cuidándose mucho acompañándose de sus seres queridos dando mucho amor pues que nos toca darlo a la distancia pues sí paseando conociendo el país disfrutando el país pero con todas las medidas para que nos garanticemos que nuestra familia y nosotros estemos seguros y seguras y este lo esperamos en el 2021 ya lo declaramos 2021 el año de las transformaciones Pamela querés dar un un saludo ahí al aire de OSA ok me dice que no pero le mandamos un saludo enorme a Pamela y a Ronnie por todo el apoyo chao y así cerramos las transmisiones de Onda Uned para este 2020 hasta luego en vivo por la red Onda Uned punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda Uned punto com verdaderamente acortando distancias un saludo enorme Gracias.